Y esta será la última vez que vean a Fariñez con la camiseta del club francés. El portero de 25 años finalizó su vínculo con el Lenz el día de ayer. Llegará este mismo lunes a una liga que conoce muy bien, porque será nuevo jugador del Atlético Nacional. Jugará Copa Libertadores y seguramente veremos su mejor versión nuevamente, porque Sam Wilker tiene para ser uno de los mejores de Sudamérica.